Mientras tanto vamos a empezar con algo que sucedió internacionalmente que está dando mucho de que hablar y tiene que ver con Don Francisco Mario Klutzenberg Que tiene más de mil años en la televisión Que tiene más de mil años en la televisión, correcto Sí, claro, el chileno Se pasa con decirme en una serie AKS que se encontró con un amigo que quizá no era tan amigo porque creo que le quería tumbar los dientes, Yelida Pero yo tengo que ver eso por ahí Tú tienes que ver eso No lo creo Dense eso para que se curen, tírale Salude ahí, Don Oye, coach on wet floor Don Francisco Sí, Don Francisco Sí, Don Francisco A decir más la vida, Don Francisco Empezamos más ya con mis cosas Saludame, Nancy Salud Tú viste como casi le tumba la caja de dientes Yo no entendí eso, Yelida Yo no lo puedo entender Yo me estoy poniendo malo Tú sabes que Don Francisco tiene ya una edad prudente ¿Qué tú dijiste de Yelida, mi amor? Tú sabes que Don Francisco De Don Francisco, perdón Tiene una edad prudente Esos dientes tienen que estar muy sensibles Por poco se los rompe El dolor fue fuerte, mira Es muy fuerte Muy fuerte Yo por aquí tengo el nombre del sujeto El sujeto se llama Larry Over No sé qué canta ni nada Pero lo chistoso es que casi le tumba los dientes Es muy fuerte esto Pobre Don Francisco Ay, Dios mío Me imagino de todo, le digo, trabas y dores Es muy fuerte Bueno, bueno, para no gumo хong Lloyd No, no, no.